Yo sueño con ser tuya, bajo el azul inmenso de una noche estrellada y de un profundo silencio, y sueño con ser tuya sobre la alfombra verde de un bosque misterioso, apasionadamente, amarte en un lecho de arena dorada, sintiendo en el rostro la brisa salada, y en una tarde hermosa, fundirme en tus brazos, cuando resplandece el fuego del ocaso, ser tuya y amarte, no importa el ambiente, pues te pertenezco tan íntegramente, que si sobre el barro pidieras mi entrega, mi amor cambiaría el lodo en pradera, y sintiendo así con intensidad, cambiaría el color del dulce placer, haría de un minuto, una eternidad, ignorando en fin si he de padecer, pero no me olvides, porque tu recuerdo quedará grabado como ardiente fuego, indeleblemente y muy dulcemente, en mi corazón. Gracias. Gracias.